Aún cuando las fronteras nos separen, el amor de nuestra familia seguirá vivo. Te contaré la historia de mi familia. Méndez Cortés Editores Presenta de su colección Letras Imaginantes Flor de Liz, Luz of My Heart De Ana Perusquil Yo me llamo Liz y tengo una hermana gemela que se llama Luz. Vivíamos en Matambán, Michoacán, México. Mamá cocinaba en un comedor comunitario y papá hacía artesanías. Mi tío Enrique emigró a los Estados Unidos por falta de trabajo en México. Y mi abuelita murió porque no pudimos llevarla al hospital. No teníamos dinero. Decidieron mis papás que nos iríamos con mi tío Enrique a los Estados Unidos. Pero las cosas no salieron como estaban planeadas. Y mi hermana Luz y yo nos separamos por primera vez en cinco años. Desde que nacimos, habíamos estado juntas. Yo viví y crecí con papá, viajando por todo México. Y mi hermana vivió y creció con mamá en California. No nos volvimos a ver. Hasta ahora. Acompáñanos en esta historia y vive junto con nosotras como fue que nos reencontramos. Acompáñanos en esta historia y vive junto con nosotras.